Juan Palacín anunció la creación de un teleférico en la capital, propuesta que generó controversia entre los miembros de su equipo técnico. Yo soy parte del equipo técnico también y estoy absolutamente en contra de esa propuesta. Pero ya no lo sé, no, 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 por supuesto, yo soy el equipo técnico. ¿Y ahora si usted va a seguir siendo parte del equipo técnico? Estoy pensando si voto nulo porque soy pura cultura. Estoy pensando si voto nulo porque soy pura cultura. Estoy pensando si voto nulo porque soy pura cultura.